Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente os traigo la segunda parte de reaccionando a los vídeos más satisfactorios de Brawl Stars Hace un par de meses os traje la primera parte, de hecho creo que fue mi primer vídeo de reaccionando a algo que no sea una Brawl Stars Y os gustó que flipas, de hecho tiene 20.000 likes este vídeo y os lo dejaré por aquí arriba si no lo habéis visto porque es un vídeo bastante bueno Los momentos son super mega satisfactorios Entonces hoy os traigo la segunda parte donde vamos a estar viendo este vídeo de 8 minutos de los vídeos más satisfactorios de Brawl Stars Y luego una vez veamos este vídeo vamos a ver el vídeo del rey de los momentos más satisfactorios que es Wasim que es el que trajimos el otro día Y este hombre es Jesucristo, o sea tiene 4 millones de visitas, suscríbanse a este canal porque es Jesucristo Entonces dejaré estos dos vídeos en la descripción y ya está, no me voy a enrollar, vamos a empezar a verlos Y a ver si son satisfactorios de verdad o de mentira, pero ya os digo yo que sí que es de verdad y que son muy satisfactorios Así que cojan palomitas gente y vamos a disfrutar viendo este videíto ¿vale? Así que voy a suscribirme también a Hawkeyes que sinceramente no le conocía pero me voy a suscribir porque este vídeo Bueno no, me voy a suscribir, nah broma lo dejo o no Bueno no, si no me gusta el vídeo me desuscribo pero seguro que me va a gustar chavales Entonces ya está, vamos a empezar, todo grabando, todo listo, ya está, vamos a darle Especial 75.000 subs, los vídeos más satisfactorios de Brawl Stars, vamos a ver si es verdad o si no es clickbait ¡Eh! Parece mi intro, buenas chavales, soy Trevor, parece mi intro, es igual Vale, esto empieza ya, ¿qué es eso? ¿qué es eso? No veo nada, todo invisible ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, es un Spike contra Rosas, vale ¿Cuántas ultis hay ahí hermano? ¿Cuántas ultis hay ahí? ¿Alguien las puede contar bro? Hay 100 hermano Muy bien, muy bien, muy bien y gana el Spike obviamente, ¿no? Pero no paran ¿Cuánto va a durar este clip? ¿Cuántas rosas quedan vivas? No entiendo nada, ¿solo una? No entiendo absolutamente, no sé qué está pasando A ver ya, si dura tanto ya no está en satisfactorio, ¿eh? Go next, go next, muy largo, muy largo, Hawkeyes Muy largo, muy largo, muy largo, go next, a ver si esto se mejora, ¿eh? ¿Que son mazo mortis? ¿Saltan? Ah, pero no saltan todos ¡Oh, eso es satisfactorio, eh! ¡Oh, oh, oh! Los murciélagos en un lado y las tormentas de arena a un tornado por otro, esto está guapo, ¿eh? ¡Qué barbaridad, bro! Vale, que guapo, ¿muere? No, no muere, claro que no ¡Oh! ¡Ah, lo ha puesto en reversa! Me estaba trirrayando, bro ¡Wow! Pero no van a morir, ¿eh? ¿Con los escudos y las curas? Ah, que los están pegando entre ellas, claro, ahí están trolleando, ¿eh? Ahí están trolleando, claro Lo hacen para ciclar escudos, pero ahí muy troll Vale, guay, guay Mirad la barra, que rápido sube, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero no puedo esperar para ver el vídeo de Wasim, tío ¡Ojo! No voy a empezar este clip, pero está guapo, ¿eh? ¿Mueren o no mueren? No mueren, claro, obviamente ¿Aquí qué va a pasar? ¡Oh! ¡Qué satisfactorio la estelar esa del rebote de daño de Jackie! ¡Dios! Este es mi favorito, ¿eh? Del vídeo ¿Qué es eso? Ah, colets ¡Ja, ja! Mola, tamay ¡Ojo! ¡Otra! ¡No! ¿Y qué hacen, banco? ¡Otra! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero no iba con la estelar de empujar? ¿Y quién estaba empujando? Va con escudo, no entiendo ¿Y cómo empujaba? ¿O no empujaba? Y eran ultis No entiendo nada, tío Este clip es el que menos me ha gustado, ¿eh? El que menos Muy malo este clip, ¿eh? Vale, pero ahí es aquí la SEO satisfactoria en el lago ¿Qué van a hacer las nitas? Está guapo Hacen ahí el corro de la patata Está guapo Pero no mola que haya una dorada, tío Tendrían que ser todas iguales, Jimbr Claro, no mueren No van a morir nunca O sea, literalmente En 2100 En el año 2100 Se irían vivas, ¿no? Obviamente Sí, 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 sí Pues go next, go next Pasa este clip, Hawkeyes Porfa Quiero ver el de Wasim ya Lo siento, eh, Hawkeyes Pero es que Wasim es el rey, tío ¡Nah, muy largo, muy largo! Esto me está poniendo Me está estresando No está siendo satisfactorio esto, Hawkeyes ¿Qué es este clip tan largo? No me gusta No acaba, eh Ni que le sobornen, tío Hawkeyes Porfa Dale al play Dale al next A ver Bueno, se están acercando cada vez más Eso me está gustando, la verdad ¿Cómo? ¿Ya hay corazón? ¿Por qué pone corazón? ¿Es Hawkeyes? Por favor Pasa de clip, tío ¡Pasa de clip! Oh, ya se ha acabado el vídeo No, hermano Vale, que son pipers Buah, van a hacer el salto infinito, chaval ¿Pero cuántas pipers hay? ¿Por qué hay tantas? ¿Debería de ser solo una? No, en verdad no Porque sería vida infinita de la rosa No sé qué está pasando Ah, él es la rosa Y le están saltando encima a todas las pipers Entiendo Hostia, pues me ha gustado Pero claro, gana la rosa, obviamente Eh, pues por un momento pensé que ganaría la piper, eh Claro, es que no tiene sentido que la rosa tenga seis cajas y la piper No, debería ser al revés Oh, este me mola, este me mola, este me mola, eh Este me mola, eh ¿Va a ganar el crow? Claro, porque las rosas se matan entre ellas para cargar ulti Eso no me mola Además va con la estelar de... Que cuando el rival está por debajo del 50% hace más daño ¿Veis que la barra está... Se pone lila? Está guapo, eh, cuando la barra se pone lila Eso para mí es satisfactorio, eh El color lila ese, no sé por qué Vale, bien, bueno, crowfénix también, eso me gusta, esa skin Darril ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? Ah, se tiene en el teleport No ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Pero si no hay ningún teleport Ah, porque hay los troncos El sprout pone todo eso de muro Y el juego te tiene que llevar a otro lado, ¿no? Porque si hay troncos y hay muro Hostia Qué guapada, bro ¿Y esto qué es? Porque hay cosas raras en el suelo Negras No estoy entendiendo nada, tío ¿Qué ha dibujado? ¿Qué ha dibujado? ¿Qué ha dibujado? ¿Qué ha dibujado? ¿Qué es eso? Ah, vale, nada Ah, vale, nada, nada A ver Bueno, no está mal este Este me ha gustado Claro, está todo con la plataforma verde Para poder llegar a hacer eso Eh, me ha gustado este Pero no los vas a matar No las vas a matar nunca Nunca, nunca Con torretas y plataformas curativas Este hombre creo que se ha obsesionado mucho Con las plataformas curativas, tío Vale, ahora ya está usando básicos ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? Se ha obsesionado mucho Con las de estas curativas, eh Ojo Oh, adiós corazón Yo aquí hubiera hecho un corte Para, ¿sabes? Para no esperar el Para no tener que esperar esto Claro No, no tiene sentido, ¿no? Yo hubiera Claro, Hawkeyes no le sabe, eh Lo siento mucho, Hawkeyes Es un grande, es un ídolo Pero no le sabe, tío Wasim sí que le sabe Ahora lo vamos a ver Porque yo hubiera empezado el clip Eh, ya con todo Preparado para la incendiación, ¿no? Pero guay, guay Buena, buena Ha molado mucho al final, eh Ha molado muchísimo al final Vale, vale, vale Buena A ver cuánto queda de vídeo Oh, vale, ya acaba Ya sé Ah, mira, justo Vale, pues ahora Sin más dilación ni nada Perfecto Eh, le vamos a dejar un pedazo de like Y ahora vamos con el de Wasim Wasim es el padre de esto, eh O sea Si este vídeo No os causa satisfacción O no os parece la hostia Es que Os regalo un mil euros A cada uno Que no le parezca satisfactorio Brutal este, eh De verdad No lo he visto, eh Pero vimos los anteriores dos Y con la musiquita Es brutal Es que de verdad Que me casaría con él, tío Para que me haga Momentos satisfactorios Dedicados para mí, chaval Qué guay, tío Es el mejor, eh Este es su vídeo Con más visitas De todo el canal, eh Pum, dios Y dejan como un cráter negro, chaval Mira, mira, mira La explosión Fuuu No mueren a la vez Obviamente Pero, ah Ese no me ha gustado tanto, eh Pop Ja, ja ¿Qué es esto? ¿Por qué hay esto aquí? Esto no lo he entendido Eh, Wasim Oh, van a morir a la vez Esto va a ser God ¡Paa! Eso me ha molado Tío, pero este no me gusta tanto Wasim, pana Pero está muy bien Igualmente, eh Vale, buena Pero los otros me gustaron Buah, cuando muertes hay ahí Dios ¡Ah, no! Pero nos han roto todos Nos han roto todos Eh, no me está pareciendo Tan satisfactorio, eh Buah, estás muerto, ¿no? Ese me ha flipado Ese ha sido brutal A ver, la ulti de Grom Deja A ver, aquí Ahí están las cadenas Y aquí como que se rompen Esa Eso no lo había visto nunca, eh Las cadenas rotas ¿Vosotros sí? ¿Os habíais fijado alguna vez? ¡Pam, pam, pam! Dios Fuera todos ¡Oh, oh! Ese ha sido God, eh No mueren, ¿no? Claro que no Eh, mira Se han molado Todas las palomitas ahí, eh Las cajas Rip cajas, gente Rip cajas, eh Me acaba de... Se me ha metido algo en el ojo, eh Este está muy guapo, eh Con ese de esto del fuego Guay, ese clip Me ha gustado este ¿Muere? Hombre, que si muere, chaval Fuera de aquí ¿Y cómo habrán entrado? Ah, vale Con la plataforma Esa de salto ¡Oh, oh! Ese me ha flipado, eh Ese está muy guapo Clock Claro, ahí ha matado como a 40 personas, tío En verdad no sé qué he dicho, eh Creo que lo calcula mal Deja como un agujero negro, bro Deja un agujero negro Eso no es edit, de verdad O sea, ¿me estás diciendo que eso no es edición? ¿Y deja un agujero negro? ¿Me lo estás diciendo? ¡Qué guapo! Este es el mi favorito, eh Y además mueren, bro Ese es el mejor Qué guapo Como una oreola ahí divina, bro Qué guapada, chaval Qué guapada, tío Qué guapada, bro ¿Qué va a pasar aquí? Todos fuera No quiero que se acabe, tío No quiero que se acabe, tío Ah, ese man no me ha gustado mucho Porque además El rico no le salía el nombre Ni la vida, ni nada ¿Eso por qué, tío? Muere Cien por cien Es que todo le mata a Rosa Escudo, eh Parece que no, pero sí, tío Dios, muere Muere, claro que muere ¡Oh! Qué guapada ese clip Está muerto ¿De verdad? Hostia, es que todo mata, eh Algo con... Mira que el escudo de Nani es gordo Qué guapo Otro agujero negro Parece una galaxia, tío Qué guapo Chat Ay, chat No sé por qué Yo chat Parece una galaxia, gente Y los planetas ahí Qué brutalidad, bro Ah, ya se acaba el vídeo Qué pena Hermano, parece una galaxia, tío Qué guapo, bro Qué guapo Dime que hay uno más Nooo Me he quedado con ganas de más, tío A ver No sé qué es esto, eh Ah, tío Pensaba que era un final épico De... Ey, te voy a enseñar un vídeo Yo qué sé, tío Una galaxia explotando Condicionando con un agujero negro Me esperaba No sé por qué Pero nada Nos ha puesto Este vídeo que ya lo vimos En el vídeo de este Así que nada más, gente Espero que os haya gustado este videíto Creo que no ha sido tan bueno Como el primero que hicimos Porque es que el primero que vimos Es que lo disfruté Como un enano Como un niño pequeño Pero esto ha estado bastante bien Decidme qué tal os ha parecido Y nos vemos Nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo, gente Chao, 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 chao